El barco que supliría de combustible a nuestro país no ha podido atracar desde el 28 de diciembre por problemas de fuertes oleajes que lo mantienen en alta mar. Esto motivó que las autoridades del recope tramitaran la compra de combustible panameño y para ello 40 cisternas ya se encuentran en Peñas Blancas y este sábado 40 más estarían llegando a ese país para transportar el combustible y así hacer frente en parte al problema del desabastecimiento. Recope tiene ya varios días que está tratando de arrimar un barco en limón que viene con producto pero este barco por los fuertes vientos, el oleaje es muy fuerte, no les ha sido posible arrimar y entonces recope tratando de tomar medidas de prevención nos pidió la solicitud de transporte de combustible de Colón, de Panamá y andan varios vehículos tratando de arrimar producto para que no falte el producto y si el mar se calma pues recope va a poder arrimar ese barco y tenemos el combustible necesario para seguir adelante. A través del departamento de prensa del recope las autoridades negaron que existan problemas de abastecimiento sin embargo fuentes de extra noticias confirmaron que el lunes se podría agotar la gasolina super el ministro de ambiente y energía manifestó desconocer del tema y que el problema era el resorte de operaciones de recope se espera que el oleaje disminuya el domingo y el barco petrolero pueda desembarcar y suplir a las plantas de Ocho Mogo, La Garita y Barranca.